La palabra de Dios es la que llena mi corazón. La palabra de Dios es la que llena mi corazón. La palabra de Dios es la que llena mi corazón. La palabra de Dios es la que llena mi corazón. En su regazo lo llevo preso, poniendo un niño acá, el clama al Dios eterno. Dios es la que llena mi corazón. Y Dios es la que llena mi corazón. Dios es la que llena mi corazón. Dios mío, yo te ruego que regrese el alma al cuerpo de este niño. Y Dios es la que llena mi corazón. Y Dios es la que llena mi corazón. 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 Dios es la que llena mi corazón.